Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a revisar el antígeno prostático específico y la gran relevancia que tiene en la prevención de la salud, por supuesto, para prevenir todos los problemas prostáticos, detectarlos a tiempo, darles un anejo, etcétera. Vamos a ver qué es esto. Este video es patrocinado por Morexpress Laboratorio, más de ellos al final del video. ¿Qué es entonces el antígeno prostático específico? Algo que escuchamos por todos lados, pero que no siempre entendemos por completo y es muy importante entenderlo porque por supuesto veremos es esencial para la salud de los hombres. ¿Qué es la próstata? Lo hemos platicado ya en videos pasados, pero esencialmente es una glándula que está justamente abrazando a la uretra, está en contacto con la vesícula seminal, con todo lo que proviene, por supuesto, de la región testicular y va a ser esencial para las funciones reproductivas de los hombres. En términos generales va a favorecer la salida del líquido seminal, va a aportar líquido y enzimas esenciales justamente formando este líquido seminal, va a impedir que vaya a la vejiga, es decir, hace que el líquido seminal, todo su contenido vaya hacia fuera y no se quede en la vejiga. De hecho, cuando nosotros quitamos la próstata o cuando damos medicamentos para la próstata, algunos pacientes empiezan a tener justamente que este contenido se va hacia la vejiga y evita que la orina contamine el escroto. Entonces, de la misma manera, orina vaya para acá y no se regrese justamente a donde no queremos que vaya, que se elimine. Entonces, la próstata, por supuesto, podemos ver que es muy importante. Ahora, esta próstata, por supuesto, es una de las glándulas específicas que va a desarrollarse a través de la función de las hormonas masculinas. Testosterona y especialmente la dihidrotestosterona, que va a ser la hormona más poderosa androgénica que androgeniza los tejidos. Entonces, de manera constante, el cuerpo tiene que estarle mandando testosterona y dihidrotestosterona, de nuevo, especialmente la segunda. Y esto va a determinar, por supuesto, que las células de la próstata continúen y de hecho puede hacer que se vuelvan más grandes. Con el paso del tiempo, cuando llevamos muchos meses, muchos años exponiéndonos a niveles de dihidrotestosterona, la próstata naturalmente se va haciendo más grande. Eso puede llegar a pasar. Y vamos a ver que esto también tiene implicaciones importantes para el antígeno. De la misma manera, vamos a tener que, cuando baja la cantidad de hormonas, pasa exactamente lo mismo, se reduce el tamaño y la función, por supuesto, prostática. Ahora, cuando nosotros tenemos esta próstata sana, esta próstata completamente normal, va a estar produciendo una gran cantidad de sustancias. Sin embargo, algunas no son muy específicas, pero va a haber una proteína muy especial, que es específica de la próstata. Y a esta le vamos a llamar antígeno prostático específico, de nuevo, porque lo encontramos prácticamente solo en el tejido prostático. Y cada una de las células que nosotros tenemos, por así decirlo, va a producir, vamos de nuevo a imaginar, una unidad de antígeno prostático específico. De manera que nosotros podemos, de manera indirecta, cuando lo medimos en la sangre, a través de estudios de anticuerpos, por supuesto, esto es por lo que le llamamos antígeno, porque es una proteína que usamos para despertar una respuesta inmune en el estudio. Vamos a tener que la medición nos dice más o menos la cantidad de células que tenemos, el tamaño de la próstata. De nuevo, más o menos, ahorita vamos a ver algunos de los problemas que tenemos con el antígeno prostático, pero nos permite, con un estudio relativamente sencillo, relativamente poco invasivo, solo es una toma de muestra de sangre en el brazo, podemos saber más o menos el estado de la próstata. El gran problema es que, por supuesto, hay hombres que son grandes, chiquitos, medianos, que la próstata la utilizan mucho, que la utilizan poco, es muy variable y esto hace que no haya un nivel normal de antígeno prostático específico. Yo no podría decirles aquí, este es el número que tienen que tener para saber que estamos sanos y este es el número que, con toda certeza, indica que tenemos o un problema o, por supuesto, para lo que se inventó la prueba, cáncer de próstata y que el cáncer de próstata va a ser algo muy grave en nuestras vidas, no existe ese nivel. Entonces, lo que hace el médico es, ok, voy a tomar el número de antígeno prostático específico de este paciente, que me indica más o menos la cantidad de células y voy a tomar otros parámetros, el riesgo que tiene mi paciente, voy a tomar, por supuesto, la forma y la consistencia de la próstata, otros estudios y factores de riesgo que me dio mi paciente y con eso me doy y le doy al paciente una idea de cuál es su riesgo. Evidentemente, cuando nosotros ya tenemos un tumor y empieza a haber más células prostáticas o se empiezan a irritar las células que están junto al tumor, el antígeno se incrementa. Entonces, ya no tenemos el nivel que teníamos basal, sino que podemos ver cómo va creciendo y va aumentando y esta es otra gran ventaja que tenemos en el cáncer de próstata específicamente o en la hiperplasia prostática. No son enfermedades que empieza hoy y a las dos semanas ya tengo una aversión muy severa. En términos generales, en la mayoría de los pacientes avanzan lento. Si yo hoy tengo mi cáncer de próstata, en dos años es que me empieza a dar problemas y en dos años y medio es que ya se vuelve incurable, se vuelve avanzado y demás. Eso significa que si yo ya conozco mi nivel de antígeno prostático específico, desde que estoy sano, o sea, yo sé que mi nivel, voy a inventar, es de uno, y de pronto en el de ese año, y ahorita vamos a ver cada cuánto se hace la prueba, pero en el de ese año me sale en cinco, pues ya es prácticamente seguro que tengo un problema importante con mi próstata, aunque, por supuesto, yo no sienta absolutamente nada, porque puede haber algunos problemas de cáncer e incluso crecimientos de próstata que no aprietan la uretra, por ejemplo, un tumor que crece para acá, para afuera, y entonces podría yo no enterarme hasta que literal ya lo tengo en huesos, en cerebro, en todos lados. Afortunados los que tienen un cáncer que luego, luego aprieta la uretra y les da síntomas, pero eso, de nuevo, no son todos los pacientes. Entonces, bueno, tenemos que crece o que tiene un tumor e irrita a las células vecinas y aumenta el antígeno prostático específico. Como una guía muy general, de nuevo, asumiendo que no podemos tener un número específico para todos los pacientes, que es variable, que hay muchas cosas que la modifican. En términos generales, un antígeno que está por debajo de cuatro nanogramos mililitro es un riesgo bajo de cáncer de próstata. Aquí, de nuevo, no quiero que la gente que tenga menos de cuatro, ya sé que es súper tranquila, 15% de los pacientes con cáncer tenían menos de cuatro, pero bueno, la mayoría de los pacientes con menos de cuatro no tenían cáncer de próstata, tienen un riesgo bajo. De cuatro a diez nanogramos mililitro, vamos a tener cáncer de próstata posible, es decir, ya el riesgo va aumentando, ya tenemos que hacer más estudios, repetir la prueba. De nuevo, como no avanza tan rápido, si yo tuve seis, a lo mejor lo repito en dos, tres meses y si ya está en siete, bueno, por supuesto, amerita que se hagan estudios mucho más avanzados y por supuesto que se complemente este examen que por sí solo no es suficiente para diagnóstico. Y más de 10 es un cáncer de próstata probable, más de 10 nanogramos mililitro. De hecho, alguien que tiene más de 10 o de la población que tiene más de 10 nanogramos mililitro, más o menos se estima que el 50% que tiene cáncer de próstata. Y aquí podemos ver otro problema, vamos a tener pacientes, la mitad casi casi de los pacientes, con más de 10 nanogramos mililitro que no tienen cáncer de próstata. Puede ser que tengan otro problema de la próstata, puede que tengan otro tema con el estudio, pero no tienen cáncer de próstata ya que se toma la biopsia y el resto de los estudios. Entonces volvemos al tema de que el antígeno prostático específico es muy importante, nos da mucha información acerca de la salud de nuestra próstata, pero tampoco es el único estudio que necesitamos justo para determinar si tenemos o no tenemos cáncer de próstata. Es por eso tan importante que nos hagamos este estudio y que acudamos con nuestro médico para que se revise de manera integral. Ahora, qué cosas pueden causar que con una próstata sana y completamente normal, yo encuentre niveles muy elevados de antígeno prostático, que es el ejemplo que dábamos. Estos que a lo mejor tienen 8, ya que ha revisado bien la próstata, no tiene nada, pero el antígeno está elevado. Primero la edad, mientras más años tenemos, naturalmente vamos incrementando el nivel de antígeno. De nuevo, porque la próstata se va volviendo más grande, se va volviendo más por toda la estimulación de testosterona y hidrotestosterona que tienen los años. Alguien que está tomando hormonas extra, como testosterona y andrógenos, cuando tenemos relaciones, si tomamos poco tiempo después la prueba, puede salir ligeramente elevada y entonces confundirnos un poco. A lo mejor yo lo tenía en dos, pero después de relaciones tengo 4.1. Entonces eso también lo puede modificar. El trauma, y aquí por supuesto hablamos de golpe, pero también algunos traumas relativamente más pequeños, como andar mucho tiempo en bicicleta, puede llevar a que se incremente de nuevo ligeramente el antígeno. No es que vayamos a tener 40 si tenemos, si andamos en bicicleta, pero puede confundirnos un poco porque sale modificado el parámetro. Infecciones, y esto por supuesto la prostatitis, cuando alguna bacteria invade la próstata y la inflama, esto naturalmente incrementa el nivel de antígeno y aquí sí lo puede incrementar de manera más importante. Finalmente los procedimientos, una toma de biopsia, alguna otra cosa que se haya hecho con la próstata, naturalmente incrementa el antígeno. Entonces no son buenos lugares o momentos para tomar la prueba. Por otro lado tenemos que hay pacientes que tienen un tumor, que tienen un cáncer, y que les sale el antígeno bajo. Y de nuevo vamos a este tema de que pacientes con menos de 4, de pronto el 15 por ciento, sí tenía cáncer de próstata. Y esto puede ser principalmente debido a medicamentos. Y pueden ser medicamentos para la próstata que bloquean testosterona, que bloquean, que tienen algunos efectos sobre próstata, disminuyen su volumen y eso por supuesto también baja el antígeno. Y entonces si estábamos siendo tratados para, por ejemplo, hiperplasia y baja artificialmente el nivel de antígeno, de pronto nos damos cuenta de que además de la hiperplasia o confundido un poco, o confundimos la hiperplasia con lo que realmente tiene el paciente que era un tumor, un cáncer de próstata. Entonces medicamentos para la próstata y algunos otros medicamentos también pueden bajar artificialmente el antígeno prostático, cosas como la aspirina, como las estatinas, como los diuréticos teacídicos, algunos otros para la hipertensión. Entonces hay algunos medicamentos usados frecuentemente que pueden bajar el nivel de antígeno. Y de nuevo hacer que un paciente que sí tiene un problema prostático o un cáncer de próstata, no lo detectemos a tiempo por los medicamentos que estaba tomando y porque no hicimos todo ese seguimiento desde que el paciente está sano y a través de los años. Solo llegamos un día y se lo quisimos hacer y por supuesto no nos da las respuestas que necesitamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero que nada, tenemos que iniciar la prueba de manera anual. Es decir, la prueba se hace una vez al año al menos. Hay pacientes que la necesitan, como decíamos previamente, varias veces en un año para descartar que haya una patología. Cuando tenemos riesgo bajo, a los 50 años. Cuando tenemos riesgo medio, a los 45 años. Y riesgo alto, a los 40 años. Y esto, por supuesto, depende de la historia familiar, otros familiares con cáncer de próstata y algunos factores de riesgo propios. Estos ya los vimos en el video de cáncer de próstata que les dejo en la parte de arriba. Y vamos a necesitar, por supuesto, otras pruebas de diagnóstico. Hay algunas que siempre se hacen con el antígeno o deberían hacerse con el antígeno, como son el tacto rectal. Y hay algunas que se hacen ya que el antígeno nos preocupa un poco. Por ejemplo, el antígeno prostático específico especial, el que ya divide por las fracciones. El antígeno total, el libre y el conjugado y algunos otros índices. Ultrasonido prostático y, por supuesto, una biopsia de próstata, ya que tenemos la duda de si el paciente tiene algo malo y ya estamos sospechando mucho más. Entonces, todas estas pruebas van a ser necesarias dentro del abordaje de un paciente que ya tiene el antígeno alterado. Y una vez más, tenemos que tomarlo desde que estamos sanos para ver la curva y yo ya saber mi nivel. Y cuando se modifica mi nivel, entonces es cuando yo me empiezo a preocupar. Básicamente, esta la información que quería presentarles el día de hoy. Antes de irnos, quisiera agradecer a algunas de las personas que han sido apoyadas al canal con una donación mensual de uno o dos dólares y dedicarle este video al Juljana Nordvik, Antonio Guizar, Fernando FR, Silvina Dipólito, Mike Angelo, Delia González, Jorge Seltrán, Bajo la Lupa, Doctora Miliz, Saúl Reyes, Diego Aceves, Luciana Falcón, Elizabeth G. Vargas, Héctor del Solar, Julio César, Doctora Suena Vidal y Farmacias Asociadas de Ecuador. Finalmente, les dejo las referencias de las que saqué la información para que puedan aprender mucho más de esta importante prueba. Este video es patrocinado por Morexpress Laboratorio. Morexpress Laboratorio es el laboratorio que lleva a la comodidad de tu sala todos los estudios que tú necesitas para tomarte la muestra y que después lo recibas lo antes posible. Puedes agendar una amplia variedad de estudios con solo tres sencillos pasos. Número uno, marca el servicio y la fecha en la que necesitas que tomen tu prueba. Número dos, elige el horario en el que van a acudir a tu casa a tomarte esa muestra. Número tres, llena el formulario con tus datos. Con eso ya está programada la toma de muestra para tu estudio. Dentro de los estudios con los que cuentan está el check-up básico masculino que incluye una química sanguínea, una biometría hemática, exágena de orina y una prueba de antígeno específico de la próstata, esencial para la salud de la próstata. Porque con Morexpress Laboratorio tienes experiencia y presión en cada toma. Agenda ahora. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran y como siempre, ayudanos a cambiar el mundo. Compartan la información.